todos tenemos la idea de quiénes eran los piratas y de seguro alguna vez mediante el cine la televisión o la literatura hemos estado al tanto de sus fechorías sin embargo más allá de la leyenda los piratas en la historia han tenido tanta popularidad que sus aventuras han cautivado a muchos lectores y amantes de la historia y cuando hablamos de piratas seguro reconocerán a barba negra un legendario pirata cuya fama es tan grande que ha inspirado a muchas historias de piratas y por supuesto ha dado forma a esa imagen tradicional del pirata que todos tenemos en este vídeo sabremos quién era este personaje y conoceremos su verdadera historia así que pónganse cómodos y empecemos la leyenda del famoso barba negra está como sabemos envuelta en un halo de cierta teatralidad que hasta nuestros días ha llegado en forma del arquetipo por excelencia de los piratas sin embargo este personaje era quizá menos atemorizante de lo que se esperaría aunque sin dudas era todo un experto en lo que se refiere a intimidación ya verán por qué bueno de este pirata se sabe muy poco sobre su vida antes de convertirse en un bandido de los mares sin embargo se dice que nació en bristol inglaterra aunque algunos también afirman que nació en carolina del sur e incluso en jamaica él habría vivido entre los años 1680 y 1718 y también era conocido como eduard touch éste habría participado en la llamada guerra de la reina ana que se desarrolló entre francia y el reino unido en norteamérica siendo él un corsario y asaltando barcos enemigos franceses sin embargo al terminar estos conflictos gran parte de estos efectivos se quedaron sin nada más que hacer y entre ellos nuestro amigo eduard touch así que no se le ocurrió mejor manera de usar sus habilidades para hacer lo que mejor sabía entonces para 1716 nació la leyenda de barba negra y de paso se dio lugar a lo que muchos consideran la época de oro de la piratería en esta faceta barba negra se sentía justamente como pez en el agua aunque en esta primera incursión iba bajo el mando de benjamin hornigol navegando en nueva providencia una de sus primeras fechorías fue el asalto a un carguero español proveniente de la habana así también hizo lo mismo en bermudas y otros lugares sin embargo algo mucho mejor estaba por aparecer o mejor dicho estaba a punto de ser capturado me refiero al buque francés al cual renombraron como de queen anne's revenge o la venganza de la reina ana éste se convirtió en un arma muy poderosa para barba negra en los próximos siete meses y para añadirle un toque siniestro según la leyenda este barco estaba embrujado y obedecía todas las órdenes de su capitán esta embarcación además fue armada con 40 cañones y en su primera misión atacó un importante barco de la armada inglesa el cual al parecer no tenía ninguna oportunidad sin embargo barba negra lo dejó huir claro que esto le sirvió bastante bien a su propósito ya que muy pronto la noticia de que había derrotado a un barco de la armada británica se esparció por todas partes dándole ese prestigio que deseaba poco tiempo después benjamin hornigol se hizo a un lado cuando decidió acogerse al perdón de jorge primero y se convirtió en corsario fue entonces que barba negra entablaría amistad con steve bonnet un ex oficial británico que viajaba en su barco éste aceptó la capitanía e iniciaron un consorcio luego de esto no pasó mucho tiempo para que se apoderen de otro barco de nombre adventure haciéndolo parte de su siniestra organización barba negra sin embargo se valía no sólo de la intimidación sino de su gran astucia a la hora de hacer tratos en enero de 1718 este pirata llegó a un acuerdo en carolina del norte con el gobernador de la colonia llamado charles iden quien le concedió el perdón a él y a su tripulación por supuesto esta jugada era algo muy conveniente verán ya que carolina del norte pasaba por una situación económica que no les permitía la exportación barba negra seguiría con sus fechorías y podía vender tranquilamente productos baratos en esta región y por supuesto una parte del botín iba para el gobernador y así mientras otras colonias luchaban contra la piratería aquí parecía que se había encontrado una manera de sacar provecho a esto además que barba negra incluso adquirió una casa y trató de ganar la aceptación de sus vecinos con regalos en aquellos días una de sus operaciones más sonadas fue la de charleston carolina del norte en la que junto a su tripulación sitió la ciudad y bloqueó el puerto siempre apoyado de su famoso barco y sus poderosos cañones el objetivo obviamente extorsionar y obtener riquezas para junio de 1718 barba negra contaba con cuatro barcos grandes y algunos otros más pequeños ya que prefería adueñarse de estos antes que hundirlos y bueno también para esta fecha tenía bajo su mando 400 hombres normalmente frecuentaba las bermudas en donde asaltaba barcos que iban a pensilvania o chasapik y por supuesto el acuerdo con el gobernador seguía vigente es más barba negra era un invitado especial en las fiestas que él organizaba y por su parte este pirata vivía una vida de excesos y siempre asediando mujeres por cierto éste se casó muchas veces y además tuvo un sin número de amoríos seguro en cada puerto según se dice el aspecto que solía tener sobre todo durante sus asaltos era aterrador una de las descripciones escritas en el libro de pirates de douglas boring decía lo siguiente antes de lanzarse a la batalla se colocaba cerillos encendidos bajo el sombrero eran largos palillos de arder lento hechos de cuerda de cáñamo mojado en salitre y agua de sal el efecto resultaba aterrador su cara con feroces ojos y el pelo enmarañado de la barba estaba enmarcada en humo y a sus presas le parecía totalmente un demonio salido del infierno su parecido con algún tipo de pirata demoníaco quedaba completado con una bandolera con tres pistolas cargadas y amartilladas para el disparo y por las pistolas dagas y alfanges adicionales que portaba alrededor del cinturón aparte de esto también se le describía como una persona muy alta que vestía capa y un sombrero negro y claro la bandera de sus embarcaciones también le ayudaba en su cometido esta estaba compuesta por la imagen de un esqueleto sobre un fondo negro este sujetaba un reloj de arena en la mano derecha y en la izquierda una flecha apuntando a un corazón ensangrentado según las interpretaciones el reloj simbolizaba el paso del tiempo y que la muerte rondaba a sus enemigos algo a todas luces intimidante en esas épocas en cuanto a su aspecto obviamente sólo lo usaba para impresionar y por lo general no solía ajusticiar a nadie a menos que estuviese amenazado o por lo menos no hay datos de víctimas fatales en sus asaltos sin embargo para conquistar a una dama según se dice trenzaba su barba con cintas de seda fue también muy recordado aquel encuentro que tuvo con el pirata Charles Bain con quien protagonizó una ruidosa fiesta a pesar de la fama de ser un pirata temerario y nefasto fue un líder muy calculador que no necesariamente gustaba de usar la violencia en su lugar prefería infundir temor con su aspecto físico y cuanto método era necesario además no era el típico tirano frente a su tripulación sino que éste comandaba siempre con la aprobación de todos tampoco se encontraron registros de que alguna vez lastimara o asesinara a sus prisioneros otro dato interesante de este pirata es que aquel reinado de terror apenas duró dos años tiempo en el que su refugio favorito se encontraba en la isla okrako pero bueno como todo reinado este terminaría actualmente se maneja varias opciones sobre su final una de ellas cuenta que tras el avance de la piratería el gobernador de virginia alexander spothood estaba decidido a detenerlos fue así que en el otoño de 1718 escuchó que barba negra se encontraba justamente en la encenada de okrakei carolina del norte a pesar de que el pirata tenía el favor del gobernador eden éste decidió enviar varios navíos con el fin de acabar con barba negra al mando del teniente robert maynard mientras barba negra permanecía a bordo del adventure con 19 hombres decidió acercarse y atacar el barco a la mañana siguiente sin embargo fueron fácilmente repelidos por los piratas y no les quedó otra que retirarse ante esto barba negra después de una noche de alcohol y excesos decidió adentrarse en los canales vecinos entonces maynard decidió perseguirlo con las embarcaciones pequeñas se cuenta que tanto las embarcaciones piratas como las de sus perseguidores quedaron varadas al final ambas embarcaciones habrían estado tan cerca que maynard y barba negra se habrían enfrascado en una discusión de aquellas con insultos y toda clase de palabras poco amables cuando la marea subió comenzó nuevamente la persecución aunque esta vez tuvieron que usar remos debido al poco viento los piratas obviamente no se quedaron con los brazos cruzados y empezaron a atacar y pronto algunos hombres de maynard perdieron la vida sin embargo pronto maynard obligó a encallar al adventure y tras echar mano de una estrategia finalmente tuvo a barba negra enfrente de él y en medio de la gresca el oficial atacó con su espada aunque no acertó acto seguido maynard tiró su espada y sacó su pistola este disparó contra el pirata y finalmente cayó así que aprovechó para hacer cenar su cabeza y luego victorioso regresó con ella a la localidad de hampton virginia según se cuenta su cabeza fue colgada en el bauprés de la nave y por supuesto hay más de una leyenda alrededor de esto según se dice el cuerpo de barba negra flotó alrededor de la embarcación varias veces tras cortar la cabeza y arrojarla a la borda además se habla también de que su cráneo pasó a formar parte de una copa de plata otras historias aducen que el fantasma de barba negra habría estado deambulando buscando su cabeza en la encenada de okra que aunque éstas no son las únicas historias a lo largo del tiempo muchas de éstas han sido difundidas y además ha sido un personaje recurrente en el cine la televisión e incluso los videojuegos aunque tal vez no haya sido el pirata más nefasto de su época sin duda logró tal reputación y fama que hasta hoy muchos hablan de él y sin duda es todo un referente en cuanto al tema bien amigos este ha sido un breve resumen de la historia de este pirata pero sobre los vastos océanos aún hay muchas historias por contar así que si desean saber más sobre los piratas déjenlo en la caja de comentarios y si el vídeo tiene acogida tengan por seguro de que haré más vídeos similares recuerda que si este vídeo fue de tu agrado dale un generoso like y compártelo para que más gente lo vea sígueme en todas mis redes para hacer que esta comunidad crezca más y más estoy en facebook twitter e instagram todos los links los dejaré en la descripción y si esta es la primera vez que te cruzas con un vídeo mío te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones te aseguro que no te arrepentirás sin más gracias por escucharme y nos vemos hasta un próximo vídeo hasta pronto y